pero vamos mañana otro día señores a ver qué dios dice primero dios que hay un café son sólo una tarde porque quieren también es solo un cafecito y son famosos las las quesadillas en ese lugar pero imagínese la quesadilla que va a unos 10 dólares para el café en salvadores para el lugar de viaje allá en el teriguaki no me invito pero es que está bien ahora A mi fue de meso antes de cumplir años y me va a regalar ¿Por qué te pasa? Tirarme ahí del picnic Le dije va a tirar el 4 de julio El lunes es tu cumpleaños No, no me voy a mandar regalar nada porque a mi no me regalaron nada para este año No me dieron nada, pero mi pastel me regalaron Yo no le di nada, por eso no me va a dar nada a mi No, la verdad, nadie me regaló pastel Nos comimos un pastelito chiquito Gracias a la goche, pensaba yo que ese día de mi cumpleaños no me iba a cenar Este año no, no me iba a cenar Y vinieron a esta pichada Aparecieron Y este lunes es tu cumpleaños Como yo cuando a mi se me pega la gana y digo vamos allá, vamos pues yo no ando Pero cuando tengo ganas que me inviten no voy cuando no tengo ganas Yo así soy fíjense, no sé si ya notaron que yo soy así Pero yo cuando, cuando yo digo me voy, me voy pues y me voy Y a mi no hay dos suscriptores El sábado también El sábado también El sábado también Porque es gran fiesta el EGME cuando cumpleaños Y nosotros somos celosas Pero usted acordate de que todo el tiempo no me va a estar en este Hoy te van a traer, este año te van a traer esta orquesta Te van a traer Ah si hombre La sonora dinamita No, pero la pana de México Ah no, la tracalosa de Monterrey Y va a ver No te rías Y no, los mexicanos no te van a traer Porque esta la tracalosa de Monterrey que te van a traer este año Hola Y no, a todos les gusta y acá ya se queda con la tracalosa de Monterrey Pues como no es verdad, ya vamos a ver Ya vas a ver Es que apostamos si me van a hacer algo este año La tracalosa de Monterrey Hoy me ha dejado abandonada Desde México va a venir un artista el cumpleaños de la pati Ya van a ver Está full Desde ya lo estamos planeando Ya Oiga Creen que chiquita es la gran paja Creen que poquito falta Está el otro año Noviembre Si pero no se dejen alas ni yo tampoco Vamos Pues si Nos salimos desde acá La noche Ahí está Hay que echarte la loma Sube como la marea Ahora Pues si Hoy les venimos para hacer grabación con los otros tres Ahora no vamos a grabar solo nosotros Sonidos Ah que es casi diseases Un poco con Un poco de ganada aquí Pero siempre echándoles Ahí me estaban diciendo que yo andaba Que yo andaba triste el día de que andaba allá en Salvador porque no me miraba feliz porque no me había llevado a mi no yo andaba triste no andaba feliz no andaba triste lo que pasa es que andaba viendo todito que ella no podía creer algo y también si me sentía un poco como mal quizás por lo de la gripe y yo en la noche el día antes después de haber almorzado porque el viaje es largo y no habíamos comido nada entonces quizás andamos de cara adentro del software decían no es que yo comidas quiero y solo el software vendían ahí no es que yo comidas quiero no es que yo comidas quiero Miguel es que comidas quiero y yo tambien le habia dicho me iban a encargarmelo pero dijeron que cada quien pidió porque vos ibas y te lo estaban preparando a tu gusto y te echan a te dar pero también es que este y este y este y este y este y vos le vas diciendo que es raro que solo los pan comen ahí así hay lugares para comer comidas hay lugar pero cariño como 300 personas vien esperando no viste la cola pues y nosotros fuimos a dar la vuelta y nosotros fuimos a dar la vuelta esperando que íbamos a otro lugar pero la misma escuela íbamos a dar ya estan esperando que comiera la gente esperen ah pero le voy a decir que esta comida era buena porque habia mucha gente esperando y la fila en todo lo que llega a la fila a mi se me va el hambre pasa la pelicula de la 1 y 45 y ahi estoy todavia era como el michael de cara suce era como el michael de cara suce era como el michael de cara suce mas mas largo todavia que cola esa esta hambre anda vos? por aqui un perro un perro pues si estos bichos que cuentan nada no? no cuentan nada no que estos bichos no tienen nada que contar yo no se porque no cuentan algo solo las mujeres se ponen a contar cosas a ver porque uno es asi va y hay hombres que hacen que les pase las cosas vamos a quitarle el pelo vamos a quitarle el pelo si yo no voy a quitarle el pelo vamos alla y te lo quitar hay que quedar te lo vas a quitar es que mira pues te miras mas asi de fuerza mas seco no se mas que panarias mas que panarias panarias irse mire este es que me acaba de matar adiós la hier ni jura fue tan traicionero no era la barbe ah ya vinieron o me despete de un solo solo me agarro y agarro la camisa cualquier cabello me agarro la montella me vale choca me vale choca no se usted dijo vamos a ir a un lugar donde nunca hemos ido y los trajo aqui A quien va a grabar, escuché yo, a alguien le dije yo así, y como le dije a nadie, ella me dijo que no le voy a decir. ¿A dónde vos? Ahí en el carro. Ay, qué rico, me pico, lo metí en este bolado. Fantástica son, quizás. Un cabal, Jessica. ¡Ay! ¡Oh! En este boladito lo llevaron a la calle, género. Fue su madre, se me subió el botón. Ya la llegué a la comida, la cometa, la violación. Mira vos, pero viera ahí, lo miró, pero que éste, ésta bolada, mire, misha. Viera que, viera, viera su abecito, viera, qué rico es ese. Esa ya mi está, en serio. ¿Ah? Ay, mi sobrilera. Pues sí, misha, vamos a dar una vuelta, entonces, o esperamos a que baje un poquito la hora, porque está caliente. Sí, ojo. ¡Ah, café no sé! Chobar quiere café, dice. Queremos que baje la hora. Pues sí, como Chobar a 12 de mediodía está tomando café, y de rico tomar café. Las tres son ya, ojo. Sí. Y bien, o sea, con qué.